Hola, hola mangos, ¿cómo van? Espero que bien, estamos de vuelta con la serie Salvando Mangos esta vez junto a Prototype y un nuevo suscriptor, Pelú ya saben, los que quieren jugar me pueden poner los comentarios, sus IDs tanto de PC, Xbox One como Play 4 además para recordarles que esta semana vamos a continuar con un nuevo video de 7 Days to Die esta semana no hubo por razones del 31 de diciembre para los que no han visto 7 Days to Die, les dejo en la descripción los links a los pasados videos y además vamos a continuar con el juego de historia que estamos pasando en el canal en este momento que es Dying Light, igualmente encuentran en la descripción los links a los pasados videos y espero que se diviertan y disfruten bastante este video de Fortnite si son nuevos no olviden suscribirse y dejar su like si ya son suscriptores recurrentes no olviden dejar su amor dejando un gran like activando la campanita para que les lleguen todos los nuevos videos adiós adiós mano le creo vea pro todas las karderas aquí este palavra ese me agarró a las karderas en mi Crush as in a ¿Muertos todos? Todavía no No, no, aquí va el otro Va al frente mío, va por los tacos Muerto, ah no, madre Entonces hay más gente No, hombre, no Muerto, muerto, muerto Yo le llevo escudos, pronto Yo le llevo escudos Bueno, aquí se mata, me entiende No, ahí ya me está mitando No, yo le dejo las balas, yo tengo bastantes balas Ahí sale escudito y ahí curita Me dice si se ocupa más escudos, va a volver a ver ese que él más tiene botiquín Espérese, lo más que yo maté aquí arriba Venía a tener a nada para bailarse, madre Ocupa ayuda No me estoy curando Madre, en la construcción grande Madre, yo tengo más escudos Yo tengo cuatro escuditos Yo tengo cuatro escuditos todavía Ocupa ayuda No ha muerto Como, como, como picha Hace esta vara Madre, botiquín, botiquín Aquí quedan dos Madre, pronto Madre, pero el de la casa Tienen que seguir adentro Madre, nos disparan De la par del ¿Cómo se llama esto? Del supermercado Le bajé 28 Se cae como detrás del carro ¿Dónde está el otro? Madre, no sé No sé dónde puede haber roto ¿Dónde está el otro? Madre, no sé No sé dónde puede haber roto No sé dónde puede haber roto Ah, ya lo vi, ya lo vi Está aquí arriba, a verlo Madre, está en N1530 Puede que sea el compañero En la torrecita esa de ahí Pero bajó Se tiró para atrás Madre, yo voy a agarrar Madre Este más tiene madera Tiene madera, tiene madera Sí, sí, por eso Para irnos Madre, el de la casa Aquí, a la izquierda Nunca lo No sé si alguien lo mató Lo vio salir Y llevamos otro por la derecha Madre, si le meten todo raro Por todos lados Las estamos metiendo Madre, el dilly pico Madre, estaba solo bueno Madre Ahí sigue Y mató gente Yo creo que él me había matado gente Hace un rato No, no, pero ahora Quedamos a un lugar Me quitó toda la escuda Madre ¿Vale? ¿Qué le va a pasar? ¡No! No lo pude poner a bailar Está súper tocado Yo dejé uno en el suelo Ahí otro aquí entro Buena Madre, me haces el sniper Botiquín, botiquín, botiquín Tengo que llevar el botiquín Madre, yo tengo todo el botiquín Ah, que hay escuditos Madre, hay para llevar seis escuditos Voy a llevarlos yo Voy a llevarlos yo Voy a llevarlos yo Vamos a quitar esa hora Madre, si alguien le cuadra El rifle con mira Dejó uno morado ahí Madre, por la espalda Por la espalda, pelú Proto, Proto Ayuda, Proto Aquí atrás No, este malo Mató, buenísima, buenísima Madre, estoy en la tormenta Si alguien me puede ayudar Madre, metes el botiquín Y yo me meto el ¿Cómo se llama eso? El El caldillo Me entro todas las cosas Para que no Vámonos Espero llegar No, si ya no, si llego Lo que me fifa Es un shotgun Madre Aunque no va a llegar el sistema ¿Quién? Madre, no, ya me faltaba un segundo Madre, ¿no puede reír usted? Yo no, yo no tengo, no tengo vía Aquí va uno, aquí va uno, aquí va uno Buenísima, Proto Madre, llega a bajarme la vía Nada más Yo les tengo escuditos aquí Yo tengo seis escudos Madre, yo tengo dos botiquines aquí No, ahí, metas usted uno Yo tengo un caldo Yo tengo un caldo, tranquilo Me pueden traer si tienen espacio No, no, no No, no No estábamos a los alabos ¿Qué? ¿Un chopo? ¿Por ahí cerca? Ahí ocupa ¿Balas? 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 ¿De qué? ¿De qué ocupa? Tenga, tenga, tenga No, no, no ocupo, no ocupo Ya tengo 300 Madre, están en 210 Atrás de esa montañita O sea, ahí se asomó una Madre Ahí está, aquí está el madero, va saliendo Maraproto Salió de la casita, salió de la casita, murió de una Qué salado nuestro compa, madre, lo mató una de que estaba solo Uy Yo ya tengo sniper, entonces si alguien lo puede Lo que me puede ya son las curitas A mí me vale A ese madre alguien le estaba apuntando, alguien le disparó Yo le disparé No, 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 pero alguien le estaba disparando a ese madre Ah, no sé No, madre ¿Qué? Ah, no, mentira No, no, bien Dije, no, dejé la escopeta verde y es que tengo negros Madre, ¿tiene ahorita escopeta? Tengo dos Sí, toma Pero, escóndase Tengo que pagar la escopeta Madre, nos armamos algo aquí, chiquitito Aarón Aarón, 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 Aarón Madre, ya se va a decir Aarón Nada de acostumbrarme Madre, tranquilo Madre, tranquilo Madre, me dice, mamá Madre, se viene a todos lados, cabrera No Madre, aquí abajito no hay nadie De Dios vamos a tener que caminar, estamos muy al borde Ahí está Madre, caminamos de una Madre, vamos Madre Madre, qué duro, madre, moría una tormenta, quién sabe dónde venías, ¿de madre? joderle si mae esta solo John o tenia alguien mas no yo estoy solo ah bueno es que me pregunto que si si nos faltaban dos o una ah no porque lo que quiso fue yo que iba a jugar no se que se hizo estabamos con otro maresillo ahi pero otro mares aqui arriba nos construimos algo dale 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 nadie me dice la barra pelu nos vamos a cortar el género mares si me ponen a avisar si alguien nos construyo o algo mares estan a la izquierda en 300 mhm de hecho saben no tenemos launchpad verdad para los que hemos matado yo si tengo si nos podriamos mandar ahorita 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 aqui estamos bien mares por mientras la bajara ahi puesto si dale dale si 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 hay si 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 se si si no si hay si si hay 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 Ok, más o menos digamos que hayan quedado 4 ahí, faltan 10 y nosotros somos 3, faltan 7 Manos construyeron, nos construyeron Buena, buena, pronto, buenísima Va, Star dorada, carver, digo, morada, morada Agáralo rápido, si puede Estoy enamorado Aquí, 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 acá, acá, esperense, vamos todos juntos Hay otro Uno está ahí, abajo Bueno, bueno, el otro estaba ahí, buenísimo, pronto Proto Aquí hay otro launch pad, no es Agárralo, agárralo, si Vamos, dame el escudito rápido Tiene escuditos, verdad, Proto Tengo otro launch pad Si, si, ahorita lo ponemos aquí, depende donde cierre Uy, aquí abajo está ahí uno Aguante, vamos a hacerle aquí un toque, para que no nos den ahí No, madre Lo puede revivir, Proto, si Sí, sí, sí Madre, ¿te meto aquí o se lo tiro? Madre, le está mandando basucón, le está mandando basucón, cuidado ¿Dónde está? Muerto aquí uno, acá adelante Más mal que están dispuestos le están disparando, donde están? Están abajo, están abajo Está abajo Está abajo Pichazo, me he matado Más mal, ahora también me bajaron más bien Qué rico, como no lo pegué el sambal Qué rico, como no lo pegué en ese sambal ¿Qué rico? Voy a ver si lo puedo pegar con el sniper Proto trate de no morir Vas a pichar esa vara Buena Proto, cuantos kills Trece Once Vámonos